La cancha del barrio primero de mayo se convirtió en el escenario para que los amantes del softball practiquen esta disciplina deportiva. Ahorita el día lunes, lunes y martes estamos entrenando en la cancha del barrio primero de mayo con el fin de afinar detalles para el campeonato del Queen Fantasy que ya estamos participando y tenemos dos categorías que es clase A, pumas y roquilí que es pumitas. Pumas se ha caracterizado por entregarlo todo en el campo de juego, ahora entrenan para enfrentar a otros equipos en torneos locales que se avecinan. Bueno ya tuvimos la primera fecha, los dos categorías ganaron, es un esfuerzo que hacemos día a día, tener buena actitud y ganas y tener un compromiso y un buen comportamiento. Ese equipo cumplió un año aproximadamente de haber sido formado. Vamos a cumplir un año de pertenecer a, de formar esta familia pumas, tenemos un proceso, como le digo tenemos una categoría roquilí que es para las personas que apenas están empezando a conocer el softball y es categoría abierta, de niños estamos recibiendo hasta adultos. Si usted quiere ingresar al equipo de pumas solo debe tener ganas, aptitud y disciplina.